Bueno chicos, hoy es un momento muy especial ya que Casimocho me invitó a su canal para video-resionar las perrerías de Mai. ¿Episodio cuál, Casimocho? Mirá, pero mirá la sonrisa que tengo, estoy re emocionado porque están saliendo capítulos uno atrás del otro, ¿te diste cuenta? Me di cuenta, ¿sabes qué? Y este es un milagro, te prometo que sale GTA 6 en una semana por este milagro ya que Micra solía atrasar los episodios. Exactamente, en tres semanas ya, tres capítulos, yo me dije más o menos para tres capítulos, no sé, tres meses. Y tenemos tres capítulos ya. Y nada, Casimocho, ¿estás preparado para esto? Estoy que me sudo las manos, así que vamos a darle porque quiero ver qué pasa con la noob. ¿Quién es ese personaje? Uy, yo digo, yo digo, no sé por qué, es la pareja de Ambrosio, ¿eh? Yo digo que es Ambrosio disfrazado. Uy, puede ser, uy. Vale, ah, por cierto, déjenle un like al video, ¿eh? Sí, 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 vamos, dale, Casimocho, tengo mucha gana. Empieza. ¿Lo ves? Lo veo. Perfecto. Increíble. Comienza el capítulo como siempre con esta nueva presentación que está buenísimo. Espera, un momento, un momento. Dime, dime, dime. Te quiero mostrar algo. Mirá. A ver. El diario se llama... La trola. Yo no quiero decir nada, pero en Argentina significa otra cosa eso. ¿Qué significa? ¿En tu país qué significa? La trola es como, qué trolada, o sea, qué opa, qué mensa, en otra, o sea, qué hurra, en otras palabras. Bueno, yo te digo nada más que en Argentina significa otra cosa. Dios. Y se lo escribía, Mike, le dije, cambiarle el nombre al diario, por Dios, pero bueno. Vamos, continuamos. Vamos, continuemos. Y arrancamos. Ahora, romance entre Robin y Trolli. Uy, a ver, veamos eso en este capítulo. Muy bien. Qué rico el cafecito a la mañana, ¿no? Ah, el típico café, el típico café. Sí. No puedes tomar café. ¿No pueden tomar café los perros? Creo que no. Es ilegal. Es ilegal, te llevan preso, ¿no? Sí. Parece mi casa toda desordenada. Le he chapumado a la casa. ¿Y eso? Mike, eres tú. Ya está haciendo quilombo. Ya está haciendo huevada. Más vale que no esté rompiendo nada. ¡El chocolate! El chocolate, pero no es este capítulo. Hay que buscar diamantes, a ver si lo ves. Nunca lo veo en la primera yo. Yo tampoco. ¿En el baño? ¡Oh! Pero. ¡Qué mierda! Nunca me imaginé como quedaba Mike. Ahora ya lo vi. Qué trauma. Ya lo vimos todo, creo. Ya vimos todo. Ya puedo morir en paz. No. Claro, porque tiene las patitas cortitas y si se sienta se cae adentro de vinodoro, ¿no? Oye, ¿verdad? Yo te digo que esta noche voy a probar cagar así en casa. Voy a ver si puedo. Lo reenfrí a su retrete, ¿eh? ¿Estás segura, Willy? Cemento. A ver, salieron. ¿Eh? ¿De aquí? ¿Pero si aquí no hay nada? ¿Qué es todo esto? ¿Y eso? Le están construyendo una casa al lado. ¿Qué pedo? ¿Qué? No, la luz. La luz. Ahí viene un diamante, guarda. ¿Puedes saber qué estás haciendo? Una. ¿Y esa avasalladora? ¿Quién hace la voz? ¿Quién eres tú? ¿Tú? Ah, espera. Me sabía su nombre. Nery Walde, ¿no? Sí, yo. No, no era Nery Walde, era... Y era otra persona. No, no digo yo. Digo tú. De tú. ¿Yo de tú? ¿Pero le está construyendo una casa dentro de la casa de Trolli? Sí, eso es raro. O sea, eso es ilegal. Yo sé que tú eres tú. Eso sí es ilegal. ¿Quién es de tú? Yo soy trollino. Ah, lo siento. ¿Eh? ¿Por qué? Porque estás muerto. ¿Muerto? Es cierto. Claro, si te moriste me dejamos tu casa. Si, claro. Si te moriste, digamos. Eloteo tu casa. Ya no estás muerto. No. Pues el dulce... Hola, soy Genoveva. Genoveva. Gen, Genoveva. No me digas. ¿Se puede saber por qué la estás construyendo aquí? ¿Uy, horrible la casa? No puedo hacer la laca de teda. ¿Qué? Me estoy preguntando que por qué la has hecho en mi jardín. ¿Por qué es mi jardín? ¿Qué dices? ¿Ya estás se quedando en la casa de ella? No, tú estás muerto. El banco te lo vendió. ¿Quién lo vendió? El banco. Ah, porque tenía hipotecada la casa. No, porque había muerto, por ende, la casa no quedó a nadie. Esos son los restos de mi megaproyecto. Es verdad. ¿Nos has robado? Uy, ladrona. Ah, no. ¿Y de dónde has sacado todo eso? Entonces le van a tener que abrir la plata, si no, o van a tener que vivir todos juntos. Son los restos de nuestra obra. Es cierto. Si son restos, no los quiere. ¿Qué? ¿Qué? Me sacó todo. Sí, tiene razón. ¿Qué hace? ¿Qué hay que hacer con eso? Poner luz a mi casita. Qué retrasada. ¿Por qué? Debe ser lo argentino. Mira cómo roba la luz. Estoy muy... Estoy bien. Sigue viva, que es lo peor. ¿Qué miedo? Eh, espera. ¿Qué estás haciendo ahora? Estoy haciendo la pileta. Un agujerito. Ya lo veo. ¿Un agujerito? ¿Pero para qué? ¿Qué dices? ¡Ya se la retrasada! ¿Qué retrasada? Porque no vas a dejar sin agua. Pero es mi agüita. Eh, pero romper eso hace demasiado ruido. ¿Y qué? Que molestas a los vecinos. ¿Y qué? Que hoy es domingo. ¿Y qué? Pues que los domingos está prohibido hacer ruido. Deja de hacer ruido. ¡Los domingos hay que descansar! Que me tengo que ir. Sí. Vale. ¿Vas a parar ya? Sí. Es domingo. Muy bien, ¿entendió? Bueno, entendió. Estoy bien. Bueno, vale. Pues, adiós. ¿Qué opa? ¿Dónde estabas? Los vecinos. Habábamos un rato esperando. ¿Esperando? Son demasiados en la casa ya. Para irnos a ver las estrellas. A ver estrellas. Si se ven por la ventana. Vamos a un sitio especial. Un mirador. Aquí no se ve. ¡Ah, trolino! ¿La quieres llevar a Robin a ver las estrellas? Pensá que son los únicos dos humanos. O sea, es un pibe y una piba. Están yendo a ver las estrellas. Llevan los animales porque no tienen donde dejarlos. Es lo que haría yo y que haces mucho si queremos ir con otra pareja. Ah, ah. Yo con vos no voy a ver tres. No, no con vos, no. Eso fue aquella. En la caravana. ¿En la caravana? Yo no hice nada en la caravana. Venga, Mike. Nunca es culpa tuya. ¿Y tú qué sabes? Si estabas muerto. Bah, me da igual. Vuestro plan es súper aburrido. Prefiero quedarme solo en casa. Solo. Vale, chancar. No, de broma. Exe se queda contigo. Jue, exe es aún más aburrido. Mirá, se están... ¡Ah! ¡Se fueron! ¡Se fueron! Sí, se fueron a ver las estrellas los dos. Se fueron. Ya está, confirmadísimo, ¿eh? El romance. Confirmadísimo. Hay una tensión. Hay una tensión. Pobre Timba igual, porque yo creí que se iba a quedar con Timba primero. Es que se la... ¿Qué da gana? Exe. ¿Qué? ¿Qué? ¿Oyes eso? Sí. ¿Será un monstruo? Ojalá. ¿Crees que estoy tentando entrar en casa? ¡Espártate, Mike! ¡Vete a tocar! Es que te confío. El marjetero. ¿Eh? ¿A dónde vas? Estoy harto de ti y del ruido. ¿Qué están haciendo? ¿Se va? ¿Se va? ¡Pero el mundo oscuro no existe más, amigo! ¿Para él sí? ¿No se había destruido el mundo oscuro? Pero él puede sobrevivir en su mundo. ¿Qué? ¿Es ella otra vez? Perfiere flotar en la nada. Es cierto. No puede ser. ¡Sigue trabajando, mirá! Sigue trabajando. ¿De qué estrola? ¡Ey! ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¡Clavar clavitos! ¡No puedes hacer eso ahora! ¡Pedocilla el lunes! ¡Somás de las voces! ¡Qué hubo! ¡Mira qué laburadora, eh! ¡Cómo arranca! ¡Buenca fue! ¡Dame eso! ¡Vale! ¡Reagresiva! ¡Buenas noches! Igual están parecidas las casas. Las dos están medio viejas, destruidas. Están hechas pumbadas, las otras palabras. ¿Y ahora está aquí? ¿De verdad? ¡Puuh! ¡Willy Perro! ¿En serio? ¡Es el serio! ¿Por qué está Willy Perro? ¡Willy Perro se fue a Controlino! ¿Qué hace ahí? ¡Cierto! ¡Una falla de la madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te odio! ¡Ay, ay, ay! ¡Te odio, te odio, te odio! ¡Ay, cómo hace! ¡Señora, váyase a dormir! ¡Tú taladrando! ¿Qué? ¿Tú taladrando? ¿Tú taladrando? ¡Ah, taladrando! ¡Ah! ¡Tardo de entenderlo! ¡Yo era en tinie... ¡Ah, qué opa! ¡Yo ladro! ¡Tú taladras! ¡Él taladra, ellos taladran y tú taladrando! ¿Quiere expresar el lenguaje? ¡No puedes hacer agujeros! ¿No puedo? ¡No! ¡Vale! ¡Pobre! Si nos ponemos a pensar, pobre la noob, ¿no? Que pagó al banco el terreno para construir su casa y todo. Y no puede hacer nada. Y no le dejan hacer nada. ¡Ah, cierto! Tiene un tipo que está ahí viviendo que no tendría que estar viviendo porque ya ha perdido su casa. ¿Y ahora? Yo estoy a favor de la noob. ¡Ey, ey! ¡Genoveva! ¡Genoveva! ¡Ya te oigo! ¡Claro que me oyes! ¡Me estás respondiendo! ¡No! Tienes que tirar de la campanita. ¡¿Qué campanita?! ¿Qué? ¡Oy! ¡Va! ¡Uy! ¡La casa está mal hecha! ¡Cierto! Tiraron de la campanita. ¡Oda! ¿Qué quieres ahora? ¡Que me dejes dormir! ¡Pero si no estaba dando golpes! ¡Ni nadando! ¡Me da igual! ¡Estabas haciendo ruido! ¡No estaba haciendo ruido! ¡Estaba cortando metal! ¡Por si no lo sabes! ¡Eso es hacer ruido! ¡Hala! ¡Hala! ¿Y dice el dañil? ¡Es cortar metal! ¡No puedes hacer eso! ¿Por qué? ¡Porque cortar metal es hacer ruido! ¡No puedes dar golpes! ¡Pero qué vecino más! ¡Ni hacer agujeros! ¡Ni cortar nada! ¡No puedes hacer obras por la noche! ¡A mí no me gustaría tener un vecino así que todo el tiempo se esté quejando cuando yo grito, cuando hago videos. Tienes razón, ¿eh? ¡Ese es la descomisa! ¡Le sacó todas las herramientas! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? La casa está chueca ahora, ¿eh? ¡Se le va a caer! ¡Sí! ¡Una motosierra! ¡No! ¡Estoy cortando los árboles! ¡No! ¡No a la tala de árboles, gente! ¡Hola! ¿Y así hacen el árbol? ¡Me has tirado el árbol encima! Parece Miley, el presidente de Argentina. ¡No! ¡He cortado el árbol! ¡El presidente! ¿Está más debajo? ¡Sí! ¡Y lo has cortado con una motosierra! ¡Cortado un árbol! ¡No es hacer obra! ¡No puedes hacer ruido con ninguna herramienta! ¡Ninguna! ¡Eva tienta! ¡No! ¡Y se le va sola! ¿Y eso? ¡No! ¡La casa! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No me veas! ¡Nada de herramientas! ¡Adiós! ¡También se va a enojar porque está cortando! ¡No! ¡Eso sí ya es! ¡No está haciendo ruido! ¡Se hace un té! ¡Uy! ¡Se puso como loco! ¡Ojo! ¡Mosayayim! ¡No! ¡Qué malo! ¡Lo dijí! ¡No estoy usando ninguna datiña! ¡Es capaz de enojarse si se hace un té y le revuelve con la cuchara! ¡Porque quiero dormir! ¡Y quiero dormir porque es de noche! ¡Y es de noche porque todavía no ha salido el sol! ¿Tiene lógica? ¡Uy! ¡La policía vino! ¡Uy! ¡La poli! ¡La poli! ¡Raptor! ¡Ajente! ¡Menos mal que ha venido! ¡Hola! Estoy aquí por una denuncia de los vecinos ¡No me extraña! ¡Seguro que ellos tampoco pueden dormir! ¡Se han quejado por el ruido de... ¡Los ladridos y el perro! ¡¿Qué?! ¿Le está molestando este animal? Sí ¡Sí! El perrito está ladrando ¿Cómo? Abrojó mi campanita Venía a pedirle que dejase de hacer ruido Lleva toda la noche usando esas herramientas Yo no tengo hematientas Las tiene, ¿eh? ¡Oh! ¡No necesito jardín! Pero las herramientas son mías No es lo que parece La motosierra se fue hasta allí sola Entiendo Fue lo que pasó ¡Se lo juro! Viste, tenía razón El que molestaba era Mike ¿Cierto? Yo y ella Con ella podemos hablar más tarde Por favor Esto es... ¡Se va Mike! Preso Ahora vamos a volver tranquilo en la cárcel Quiero adaptar una animación De lo que estaría pasando en este momento Entre Trolli Y Robin ahora ¡Uy! ¿El auto ese de quién es? ¿El policía? No, el de... El que venía Trolli Ah, verdad No tenían auto No tenían auto No me acuerdo Oye, ¿viste el llamado a todo esto? ¡No! Yo me pareció que lo vi en un cartel en la casa Hay que ver de vuelta el video Muy bien Animación Rubén Animador Carlos Antonio Isabel Javier Producción Mike Crack Mike Crack Doblaje Nery Walde Pinky Char Nery Walde ¿Viste? Cae, cae el perrito Era Nery Walde la que hizo la voz del noob entonces Confirmamos entonces que Nery Walde está haciendo la voz del noob Exactamente Sí Bueno, ¿qué te parece este capítulo? Me gustaría que le des un puntaje del 1 al 10 Del 1 al 10 Me gustó un 8.5 ¿Y a ti? Un 8.5 A mí me gustó también Yo le voy a dar un 8 Y ahora quiero saber Entre el capítulo 1 y el 2 ¿En qué posición lo pones a este? A ver Es que es diferente Porque tiene diferente temática El 1 Uno era una canción Ajá, era una canción El 2 era un especial de Halloween Sí Y este 3 como que más comedia Más risa Yo pondría primero este Sí Como el mejor capítulo hasta ahora de la temporada Segundo la canción Y tercero el de Halloween Creo que estoy por lo mismo también Porque el de Halloween me pareció muy largo Me pareció Me pareció muy largo, sí Y me dio miedo No lo voy a negar que me dio miedo por Robin Robin en demonio Estaba medio sacada, ¿no? Sí, sí Bueno, pero no nos quejamos Hasta ahora muy bien la temporada Está arrancando bien Vamos a ver hacia dónde va Hacia dónde apunta la historia Pero nada Y veremos cómo termina esto Mis 10 como siempre para Mike Muy buena serie Y ahora después me pongo a escribir Ahora las 10 curiosidades Así que Vos también supongo Cierto No, esto se va a ver para el canal de Microfag Así que chicos Nada Hasta aquí creo que fue el video del día de hoy Si quieren más video reacciones No olvides dejar tu pedazo de like Si quieren que hagamos otra video reacción O otros videos juntos También lo saben en la caja de comentarios Y algo más que agregar que así mucho Que los quiero muchísimo Chau 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 Adiós